poca hierba pero ya se encargarán estos de pasarla que la bertolini ahí tenemos lo que es el visonte europeo el visto americano tiene que es como tiene el pelo como más rizado y más más extenso hacia atrás si habéis visto muchas películas tiene hacia atrás además que tiene que aguantar más los inviernos más duros este le saldrá bastante también pero se distingue creo que es igual no es tan grande como éste pero si es un poco más ha panzado más con las patas más las imágenes como éste lo tiene pero sí que son también están en peligro de extinción y estos tampoco están no sé por qué ahora mismo ya no sirven de nada si hay vacas y ahí la perspectiva